¿Se ve el aula? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve perfecto. ¿Querés iniciar la presentación? Sí. Bueno, buenas tardes. Vamos a desarrollar la clase que correspondía a la unidad 7, o al tema 7 de este curso de Introducción a la Agricultura de Precisión, que se llama, el tema es Análisis de la Variabilidad de los Suelos, y lo vamos a hacer en el marco de la conmemoración de los 60 años de la vida institucional de la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo. Como ustedes saben, esta asociación es la que agrupa a todos los investigadores y docentes, extensionistas, de INTA, etcétera, que trabajamos en la ciencia del suelo. Así que en ese homenaje, digamos, a nosotros mismos, vamos a desarrollar esta clase. El objetivo es recordar algunos elementos para interpretar la variabilidad de los suelos, y en especial relación con el rendimiento de los cultivos en el marco de lo que es la agricultura de precisión. En términos de contenido, vamos a recordar qué propiedades son las que controlan el rendimiento de los suelos, una mención a lo que son los métodos de medición y de registro de las propiedades del suelo y representación, y vamos a hacer un análisis de la variabilidad en el marco de la función de producción. Y les vamos a proponer dos actividades prácticas, las voy a explicar al final de la clase. Bueno, la variabilidad de las propiedades de los suelos a ustedes no les resulta nada nuevo. Ya han cursado, creo que la mayoría de las tres, es materia de suelo, y que sabemos que el suelo se comporta o es un sistema, por lo tanto, tiene propiedades que son de carácter estructural, son aquellas, o permanentes, que solemos llamarles, son aquellas que no varían durante el tiempo, y propiedades que son de carácter funcional, que sí tienen una variación temporal muy importante. Dentro de las primeras, y que hemos trabajado en profundidad en el nodo 2, vamos a recordar que estas propiedades, además de inducir a variabilidad en la expresión del rendimiento de los cultivos, en muchas situaciones, excluyen cultivos para ser, valga la redundancia, cultivado en determinados suelos. Estas variedades tienen que ver con, estas propiedades estructurales tienen que ver con algunos tipos de relieve, básicamente relieve excesivo, de alta pendiente, algunos tipos de drenaje, particularmente el drenaje pobre o imperfecto, a la profundidad efectiva o de enraizamiento, debido a limitación del espacio de exploración de raíces, ya sea por contactos líticos, horizontes cementados, o compactados, o horizontes muy arcillosos, como los suelos de características vérticas, a la presencia de una capa freática muy somera, por lo general, oscilando a menos de un metro de profundidad, a la presencia de salinidad, esto es, guiones disueltos en la solución del suelo, por encima de ciertos valores tolerables por las plantas, a la condición de acidez extrema, ya sea acidez, perdón, la condición, sí, acidez extrema, en el caso de órdenes de suelo, ultisol, oxisol, o de alcalinidad extrema, o condicionada por los procesos sódicos que ustedes conocen. Otro aspecto de carácter estructural son suelos con baja capacidad de retención hídrica, una baja microporosidad, por ejemplo, los órdenes SAMENT, suborden, perdón, SAMENT, tenemos luego dos propiedades muy importantes, que si bien son dinámicas, pero que, por lo general, en el ciclo de un cultivo, y a los fines de un proceso agrícola, tenemos el stock de carbono, como una cantidad de materia orgánica, porque esto está asociado a, no solamente propiedades que son de tipo física, sino también aquellas que están vinculadas con la dinámica de los nutrientes vinculados a la fase orgánica. Y también la disponibilidad de elementos minerales que, asociados a la fase nutritiva de las plantas, me estoy refiriendo básicamente a aquellos del complejo de cambio, calcio, magnesio, potasio, entre otros. Y por último, quiero incluir en este tipo de propiedades de los suelos la erosión. La erosión no es una propiedad intrínseca de los suelos, es un proceso complejo, como ustedes saben, y que es dinámico en el tiempo, pero que constituye posiblemente la principal fuente de variación de los rendimientos, o de variabilidad de los rendimientos en nuestra región. Ustedes están viendo fotos relativamente recientes de nuestra región, hacia el lado izquierdo, fotos de procesos de erosión laminar, uno superior bastante, digamos, moderado, y muy intenso, el que está en la foto izquierda inferior, procesos erosivos en cárcava, que se articulan con rotura de caminos y demás, ahí viene el ingreso de una cárcava a un lote cultivado, y después otro tema que son lo que son los procesos de arrastre, sedimentación, por ejemplo, movilización de materiales. Otro aspecto que también, dentro de lo que consideramos variables estructurales, el contenido de salinidad, o la sodicidad, la expansión de la agricultura hacia suelos con estas características, lleva a inducir variabilidad muy marcada en el rendimiento de los cultivos. El otro conjunto de propiedades que se deben considerar a la hora de analizar la variabilidad de los rendimientos, son los que llamamos variables funcionales. Son aquellas que regulan los procesos, y que obviamente dependen de condiciones estructurales, pero que estos procesos se definen en términos de las funciones del sistema suelo para la producción de biomasa. La primera función es que los suelos deben ofrecer un espacio libre para la exploración radicular. Esto se mide, ustedes lo saben, a través de la resistencia mecánica, una de las medidas dinámicas de este tipo de función. Después tenemos, por supuesto, la función de abastecimiento de calor, de agua, de oxígeno, que el suelo, por ser un sistema que almacena, tiene ingresos y salidas, se miden en términos de balances temporales, que pueden ser diarios, horarios, mensuales o anuales. Lo mismo con el abastecimiento de nutrientes, que es la dinámica de los nutrientes que están vinculados a la fase mineral y a la fase orgánica. Y también otra función que deben ofrecer los suelos para que se expresen correctamente o expresen todo su potencial genético con los cultivos, es la ausencia de sustancias tóxicas, representada por salinidad, por anegamiento y pHs extremos. Aquí tenemos una foto donde mostramos una de las funciones que es la reducción del espacio explorado por raíces, la planta de la izquierda que pudo atravesar su sistema radicular en una grieta de esa línea roja que representa un horizonte compactado, tiene otra expresión de biomasa muy superior, son plantas del mismo ciclo. Esto, imaginen ustedes la variabilidad de rendimiento que tenemos en un lote con estas características. O cuando ya el relieve es una condición importante en regular los flujos de agua, tenemos esto que son digamos que están representando esas espigas de maíz recolectadas en distintas posiciones de una toposecuencia. Bien, como ustedes saben, las propiedades lo primero que tenemos una vez identificadas tenemos que medirlas. Bueno, las mediciones son directas a través la más elemental, la primaria, la que han estudiado es la caracterización de esos suelos a través de las calicatas, luego muestras en análisis de laboratorio y podemos incluir aquí también algunos sistemas de medición continuos como son sensores de humedad o temperatura, pero que toman medidas concretas directamente desde el suelo. Hay otro conjunto de medidas que son indirectas porque no miden propiedades o directas del suelo como puede ser un sensor de humedad, sino cuestión indirecta. Por ejemplo, la sonda de electroconductividad, la sonda VERIS, seguramente van a trabajar con datos de esto, o ya han trabajado, no sé, en este curso. Un sistema nuevo, relativamente nuevo, el SOIOPTIC, que es una sonda de rayos gamma, que tiene un principio de funcionamiento distinto al de la sonda VERIS, o podemos citar aquí también cualquier sistema de registro de la altimetría, la topografía, sobre todo en ambientes relieves normales como los que tenemos en la región, es un predictor, es un explicador muy importante de la variabilidad en el rendimiento, de eso Gabriel les debe instruir bastante en ese sentido. Y por último tenemos otro conjunto de herramientas de mediciones, también de tipo indirecta y remota, que es todo el arsenal de imágenes multiespectrales, sean de satélites, de drones, o aviones, o lo que fuere, y tenemos ahí dos grandes grupos, las ópticas, que miden la condición de superficie del suelo, y por lo general si tenemos vegetación, nosotros podemos inferir desde la característica de la vegetación propiedades del suelo, o unas que ya está habiendo disponibilidad y se están utilizando, que es el radar, que es un sistema diferente, porque este sí penetra hacia la profundidad del suelo y puede medir algunas propiedades. Bueno, una cuestión importante a la hora de establecer qué propiedades del suelo varían y relacionadas con el rendimiento es la escala de observación. En este trabajo de Patterson, ellos hacen una relación interesante entre la escala de observación, nos movemos de lo que es la microescala hasta la escala global, pasando por distintos estados, que es lo que va variando, es la unidad mínima de observación. Esto lo relacionan con los procesos vinculados al almacenaje de carbono y cuáles son los indicadores o las unidades de medida de esos procesos que corresponden conforme a la escala. Si nosotros ubicamos la escala de lo que nos movemos en agricultura de precisión, fíjese, estamos en esta escala a nivel de plot, unidades muy pequeñas, puntos, calicata, por ejemplo, y lotes. Y a nivel de lotes. Para el caso de la agricultura, supongamos que hacemos un símil, en lugar de que aquí ponga almacenaje de carbono, diga rendimiento de un cultivo. Bueno, ubicar qué variables son las más importantes, fíjense, para el caso de la materia orgánica, es la topografía, la actividad biológica, la textura y el uso. Y aquí, cuáles son las variables que digamos, regulan o corresponden a cada uno de esos procesos y son las que hay que medir. Por lo tanto, esto hay que ubicarse muy bien al momento de analizar la variabilidad de los suelos, cuál es la escala de observación. Por lo general, esto, nuestra escala de observación, ya casi lo hacemos casi intuitivamente, es el tamaño del mapa de rendimiento, es decir, que es esta escala de lote. El tema de la escala es importante porque nos lleva al registro de esa variabilidad de las propiedades de los suelos y que tiene que ver con el registro que todos conocemos, que ustedes ya conocen, manejan, es el de la cartografía de suelo. La cartografía de suelo, ustedes saben que es, en su teoría, la conjunción de tres conceptos, lo que son los individuos suelos, las unidades pedológicas, esa descripción que se hace en el campo con todas sus propiedades, morfológica, analítica, etcétera, se lo clasifica ese suelo dentro del sistema del soil taxonomy, en orden, suborden, gran grupo, subgrupo, etcétera, y se definen unidades cartográficas que son secciones del territorio donde incluimos adentro suelos con propiedades similares. Hablábamos de las escalas, las escalas que nosotros tenemos acceso son una de las más detalladas, escala del 50.000, las cartas de suelo, que ahí tienen una foto de lo que es, todos recuerdan esto, y tenemos otras fuentes cartográficas de una escala menor como es el atlas de suelo. Por lo tanto, esta escala por lo general no expresa o no suele expresar con la continuidad que nosotros tenemos las propiedades que necesitamos para correlacionar con el rendimiento y hacer lo que en definitiva es el adiestramiento más importante de este curso que es determinar unidades de manejo. Entonces, sobre un sistema cartográfico, una representación cartográfica de suelos, los suelos como varían o tienen una variabilidad de tipo horizontal, de tipo horizontal, que si nosotros de acuerdo a la densidad de observaciones vamos a tener un registro de la variabilidad como se muestra en ese gráfico. Para la misma escala, solamente aumentando las observaciones y la densidad de observaciones y manteniendo la misma escala de la fuente cartográfica, vamos a tener un registro de la variabilidad como lo demuestra ese gráfico, como se representa en ese gráfico. Pero además, ustedes saben que los suelos son cuerpos tridimensionales que varían en el espacio, en la componente horizontal, pero también hay una variabilidad vertical. En este esquema que ustedes están viendo, que tenemos en esa representación de un mapa de suelo, tenemos tres unidades cartográficas donde se ha diseñado un sistema de muestreo para establecer cuál es la variabilidad en profundidad. Ahí tengo dos ejemplos de variables medida, conductividad aeróbica, saturación y resistencia mecánica. Bien, toda esta recolección de información va a parar a un modelo cartográfico que es un mapa. ese mapa es una representación de la superficie terrestre donde están los suelos y por lo general se resuelve en lo que llamamos unidades discretas o de variable discreta, es decir, toda una superficie que será mayor o menor de acuerdo a la escala del mapa. Pero en la agricultura de precisión, dado el nivel de detalle con que obtengo la información de rendimiento que está en el orden del metro cuadrado, la información se requiere en pasar desde una representación discreta a una representación variable continua, de continuidad. Prácticamente la unidad mínima cartografiable o la unidad mínima de expresión del territorio es mucho más pequeña. Este proceso es lo que hacemos utilizando distintas fuentes cartográficas y ustedes también van a discutir o van a hacer algo de esto al respecto, utilizamos técnicas de geoestadístico para poder espacializar variables de tipo discreta a un formato de tipo continua. Ahora bien, ¿por qué es importante la variabilidad en el sistema suelo? Bueno, y en relación a la variabilidad del rendimiento. Esto tenemos que ponerlo en contexto de lo que es la función de producción. Concepto que hemos discutido en el nodo y seguramente en alguna otra materia. Ustedes saben que la producción es la por definición depende de tres factores, de la tierra, de capital y de trabajo. A su vez, el factor tierra, la producción se divide en dos conceptos, en lo que es el rendimiento y la superficie. Es el producto entre rendimiento y superficie. Y el rendimiento, que es la expresión de biomasa cosechable por unidad de superficie, depende de un conjunto de subsistemas como son el cultivo, el clima, las componentes climáticas, el suelo, lo que estamos discutiendo, la cantidad de insumos que se incorporan al proceso productivo y obviamente el manejo entre los aspectos más importantes. Esto sin considerar los aspectos económicos financieros de la producción, por eso ya discutiríamos lo que es la función económica. Bien, en ese mapa de rendimiento que está ahí, se trata de expresar lo que tenemos, es una porción del territorio que son 18,5 hectáreas, que tenemos rendimientos, unidades de rendimiento que van desde los 150 quintales de maíz hasta los 40 quintales de maíz distribuidos en esos 18.500 metros cuadrados y que arrojaron una producción del sistema de 225,4 toneladas. Bien, estos autores que ustedes van a tener el gusto de leer su trabajo y aquí les voy a hacer un adelanto, Kitchen and Clay, ellos replantean el análisis de la variabilidad a partir de analizar tres factores, uno que hace a la relación entre el tipo de cultivo con las propiedades del ambiente en cuanto a la variabilidad espacial y temporal, ahí tenemos a modo de ejemplo lo que serían dos ambientes, el mismo ambiente, el mismo lote, con cultivo de soja un año, con cultivo de maíz el otro, con respuestas diferenciales, estos serían los componentes que tienen más centrales entre el suelo, el cultivo y por supuesto el clima, que en este caso a nivel de lote es difícil, el clima ya quedaría como excluido, estamos más haciendo análisis de lo que hace a esta escala y a esta resolución a la variabilidad de rendimiento inducida por el suelo. Y otro conjunto de aspectos que tienen que ver con la variabilidad que hace al manejo, y aquí se citan dos ejemplos, uno por ejemplo la foto que está en la parte inferior derecha que son fallas en el proceso de fertilización de una fertilizadora, ahí tenemos una fuente de variabilidad o lo que puede ser en la foto izquierda efectos de residuales de biocidas, perdón, de si bien digo, bien digo, de herbicidas, que también pueden ser una fuente de variabilidad. En definitiva, entonces, para analizar la variabilidad de los suelos en la agricultura de precisión, lo primero que tenemos que hacer desde la mirada de un sistema suelo cultivo es identificar qué propiedades de los suelos tienen la mayor incidencia en el rendimiento a una escala de lote como venimos trabajando. Para eso tenemos que una vez identificada y jerarquizada esa variable, saber qué tipo de variable es y cuál es la unidad de medida, cómo se mide. En segundo lugar, medirla esa variable para poderla espacializar. Ya sabemos, recordamos, que hay formas directas o indirectas de medida. Y por último, es establecer un patrón o una forma de representación cartográfica, es decir, pasar de una observación discreta a un modelo de representación de variable continua. Y para eso lo que ayudan a esta técnica es la geostadística. Ustedes están trabajando sobre este lote que tiene una interesante variabilidad en cuanto a los rendimientos. Y además, cuentan con información auxiliar que es el modelo digital de elevaciones que permite ya inducir algunas propiedades de los suelos que pueden estar explicando esa variabilidad de rendimiento. Por lo tanto, la propuesta que vamos a hacer para que trabajen es que sobre ese mapa de rendimiento del lote 14, ustedes deben identificar y jerarquizar al menos cuatro tipos de variables de suelo, dos de tipo estructural y dos de tipo funcional, que pueden estar acotando o definiendo el rendimiento en distintas zonas del lote. Como no van a ir a medir el campo, lo vamos a hacer a través de información cartográfica a una escala 1 en 500.000, que es la que tenemos disponible para esa zona, que es el acta de suelo de Córdoba y corresponde, ya les indico ahí, la unidad cartográfica que está ahí identificada. Esa va a ser una actividad de aplicación a la que ustedes ya están trabajando en este curso. Y lo otro, la otra actividad, van a leer el trabajo de Kitchen and Clyde, que son 11 hojas más, pero al final de la publicación, antes de la bibliografía donde dice Capted Question, allí hay siete preguntas que ayudan a consolidar los elementos teóricos para la interpretación y el entendimiento, identificación de las variables de rendimiento, particularmente aquellas que están asociadas al suelo. Bueno, esto ustedes lo que tienen que hacer es elaborar un informe técnico no más de tres carillas, que sea breve, sintético, que compone estas dos partes, pueden hacerlo en forma grupal, dos, hasta tres, no más, pueden dividirse, este trabajo y bueno, como les adelantó Guillermo, el lunes que viene haríamos por sorteo al menos dos grupos expondrán el trabajo con los resultados y los pondremos a discusión de todos los participantes del curso. Bueno, muchas gracias, eso ha sido todo, quedo si quieren responder alguna pregunta o algo, con todo gusto. Ahí nos preguntan, gracias Américo por la presentación, ¿algunos de los chicos tienen alguna pregunta sobre lo que expuso Américo? Una de las preguntas es si el trabajo está en inglés, acá preguntan. Sí señor, está en inglés. ¿Cómo vuelvo a la pantalla de todo, Jim? Hace vista galería arriba. y dejá de compartir la pantalla, y dejá de compartir la pantalla, Pocho. Gracias. Ahí está. Bueno, el trabajo está en inglés, pero pasen por Google Doc, no, perdón, por Google Translator, lo levanta en PDF y se los traduce, bueno, hay que saber un poco de inglés, el que lo puede leer mejor. Hoy no es más limitante eso, si tenemos conectividad no es más limitante, hay que saber inglés, pero bueno. No sé si tiene, acá hay en el chat a ver si hay alguna pregunta. ¿Para cuándo sería la entrega? Pregunta. Para el lunes. Para el lunes, lunes 18. El lunes lo que va a pasar, chicos, o sea, ustedes tienen de acá hasta el lunes para leer esas hojitas. La primera pregunta, como dice, ahí les planteo Pocho, es simplemente seleccionar cuatro variables, no tengo exactamente la cara, pero es justificar esa selección de las propiedades que les pide que seleccionen, que lean ese trabajo, corresponde a siete preguntas, deberían preparar una especie de presentación con tres o cuatro diapositivas y el lunes, al azar, vamos a agarrar de este listado de 30 conectados y vamos a ir a ver el grupo de Florencia Alto Velo, por favor, presente lo que hizo y básicamente nos van a presentar las dos o tres partes de esta actividad. Pocho, repasemos las, eran dos propiedades intrínsecas del suelo y dos del paisaje, no me quedó claro eso, ¿puedes repetir? Sí, como no, son dos, tienen que, lo que tienen que hacer es leer la información de los suelos para la unidad cartográfica EPTC10, creo que es, del mapa, del Atlas de suelo, ya lo tienen en Evelia, ya están en materiales, está la publicación y está la, como es, el Atlas de suelo completo, pero ya no van a perder tiempo en buscar, también está el mapa de suelo del río Cuarto, para que si quieren ubicarse geográficamente, ya no pierdan tiempo en buscar qué unidad cartográfica es, tienen que leer la información que está ahí, que son dos suelos, son dos suelos con características distintas y lo que ustedes tienen que asociar, dos propiedades estructurales, o tres, o cuatro, o una, y ubicarlas espacialmente en ese mapa de rendimiento, primero, qué tipo de suelo probablemente esté en las zonas rojas, en las zonas verdes, ¿no es cierto?, en las zonas amarillas, y después, cuáles de esas propiedades que tiene ese suelo pueden estar conduciendo, expresando, más esa, la variabilidad de rendimiento. Ahí les aconsejo encarar todo el tema primario, recuerden lo que siempre discutimos en el nodo, la jerarquía, y lo han visto en ecofisiología, si es que han excursado, no sé, y seguramente Gabriel se los debe haber recordado, cuál es el orden jerárquico de definición de rendimiento, ¿no es cierto?, lo que es para establecer la brecha entre rendimiento potencial y rendimiento real, ¿no? Sí, lo escucharon mil veces, por favor. Entonces, van a tener primero el primer aspecto que tiene que ver es, bueno, el genotipo, la parte climática, que eso lo pueden, no sé, o no, la pueden incluir, pero el agua es un tema central, y el agua es una variable, es una función, que se mide en términos de proceso, bueno, eso es pensar el balance hídrico en la zona roja, el pensar el balance hídrico en la zona verde, y simplemente es identificar esa variable y cómo parece que haya operado en una zona y en la otra, tienen dos tipos de suelo ahí, y ustedes, yo veo el mapa y ahí hay tres zonas de rendimiento, así que, bueno, esa sería una, una, la actividad sobre el mapa de rendimiento, ¿no? Con los datos de suelo que, 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 están en el acta. Y la otra es contestar la siguiente preguntita que establece esa publicación. No sé si quedó claro. Chicos, ¿quedó claro? O sea, la idea sería que para el lunes tengan grupos de dos o tres, promovemos también, más allá de que ese optativo solo en grupo, van a decir ustedes cómo lo hacemos, pero así como hacemos estos Zoom para las clases, ustedes pueden ponerse de acuerdo y pueden hacer un Zoom de a dos, es gratuito, hasta tres personas tienen la aplicación gratuita y pueden trabajar a la distancia o con Google Docs, o lo que sea. O sea, la idea sería presentar ese documento que sí, vamos a hacer una actividad para que lo puedan cargar y el lunes sería la parte de la presentación oral donde al azar alguno de ustedes va a tener que, alguno de los grupos va a tener que comentar cómo resolvieron el planteo de la actividad. O sea que la actividad va a ser evaluada para todos. Ahí preguntan si hay que cargarlo en Evelia, supongo que sí, que hay una distancia. Sí, seguramente. El Word ese lo sube. Vamos a cargar la plantilla pero ya los materiales están cargados. Ahora vamos a corroborar con Pocho que esté todo disponible. Pero bueno, ese sería el planteo de la actividad. Responder el documento y a su vez el lunes presentarlo. Pocho seleccionará al azar algún grupo para que, dos o tres grupos para que presenten y bueno, discutamos. La idea es que cada uno presente. Si Pocho recién decía que hay dos suelos, bueno, ustedes deberán relacionar qué suelo se correspondería, ¿no es cierto? Siempre hay un potencial con tales zonas y empezar a explicar un poco el funcionalismo con el lote 14 que es lo que venimos trabajando. Sí, por otro lado está bueno aclarar que acaban de zonificar el lote que le da que hay cuatro zonas. Bien, hay cuatro zonas en un lote que tiene dos tipos de suelo y hay otras variables más que pueden estar interfiriendo en la generación de zonas más allá del tipo de suelo. Por eso, perdóname, es importante que lean con detenimiento, van a renegar un poco los que no saben no sabemos inglés, pero el traductor de Google hace maravillas, lean con detenimiento el paper de Kitchen porque, no es un paper, es una publicación, porque amplía el concepto de variabilidad, es decir, incluye de esto, ya lo van a ver que, bueno, ahí puede haber cuestiones de manejo que estén influyendo sobre la variabilidad de rendimiento. que primero lean ese trabajo, yo no sé cómo se manejan con el tema consulta, Guillermo. Te iba a preguntar si querés que antes del lunes sería prudente si acuerda tu disponibilidad por ahí, no sé si hoy es miércoles, por ahí el viernes. Viernes a la tarde, porque a la mañana tengo una reunión de posgrado. El viernes a la tarde podríamos, podría estar después, yo no tengo problema, acá les dejo mi correo, me escriben el correo de la universidad nomás. Digo, podemos usar el aula esta Zoom que usamos nosotros. Bueno, no sé cómo se manejan ustedes. Generalmente así. Generalmente la hacemos online, que es como para propiciar un poco, además, para que no se te sature el correo. La idea es, por ejemplo, el viernes, por lo menos que todos hayan intentado, ya hayan comenzado el horario que te parezca o al horario que pueda. ¿En qué horario pueden ustedes o no tienen clase? Pongamos hasta horario, dos y media. Dos y media porque recién estoy bajando el vino. Dame un poquito más de tiempo. Dos y media puede ser, chicos. Dos y media, abrimos. Sí, dos y media. Una observación. ¿El viernes? El viernes pasado que hubo consulta de producción de corrajes, a las cuatro de la tarde había 100% de conexión. Imposible conectarse a entrar por Ebelia, digamos. Pero esto no es Ebelia. Ah, pero yo tenía la dirección en Ebelia. No tenía la dirección. Ah, hay que darles. Como recomendación, bájense los links a sus computadoras porque el link de la clase de los lunes y de la clase de los viernes. Es siempre el mismo. Perdón, de los miércoles es siempre el mismo. Les vamos a proponer para que usemos este link de los miércoles para la del viernes. Así no tienen que renegar. Entonces, el viernes a las dos y media por espacio de una hora. Plantéen sus dudas, o sea, no es que vamos a resolver el práctico, pero vengan con... Es... Yo a las cinco tengo una... por un servicio tengo que usar también la plataforma. Bueno, entonces hagámoslo a las dos y media, a las tres. Dos y media. Dos y media. Dos y media. Dos y media. Listo. Bien. Otra consulta. ¿Abrir el espacio para cargar el trabajo? ¿Eso lo hacés vos, Guille, o Cecilia? Ahí lo coordinamos, sí. Ok. Ahora me conecto, me comunico con vos y lo coordinamos. Dale. Bueno, si no hay preguntas, por mi parte nada más. Chicos, preguntas, dudas. Preguntaron muchas veces ustedes, ¿cuáles son las capas que hay que usar para hacer las zonas de manejo? ¿Qué capa es la que tengo que usar en un lote que está en Santiago del Etero? ¿Qué capa voy a usar para ver cómo es la brevedad? La brevedad productiva de un lote al sur de San Luis. ¿Qué capa voy a usar para ver la partida productiva en el norte de la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué no le hacen la pregunta del Pocho esa? ¿O te la hago yo? Si no, ya no te la pregunta ninguno. Bueno, toma un examen. La única que no hemos usado que es la carta de suelo. Bueno, ¿pero qué pasa con la carta de suelo que mostró recién el Pocho? La carta de suelo. Era una experiencia que me tocó compartir en la zona de Purdue, en Indiana, en Estados Unidos. En el 98, 1998, pusieron unos pedólogos, varios américos de Geovania, dentro de un lote de 30 hectáreas a ver los tipos de suelo que había adentro. Creo que armaron un mapa a la escala de uno en mil, más o menos. y era una fotocopia del Rinde. Pero claro, ¿cómo disponemos de esa info? Es difícil, ¿eh? Sí, casualmente estoy, en estos días me ha llegado un proyecto para evaluar de la Universidad Nacional del Sur, un proyecto de investigación donde quieren aumentar el nivel de precisión de información de suelo. Bueno, con un arsenal de medidas indirectas, donde hasta van a incluir el tema radar. Por lo general, digamos, para la zona de manejo que estamos acostumbrados a manejar con la información que hoy disponemos, la carta de suelo dependerá un poco del ambiente, ¿no es cierto? Es un ambiente más ondulado, donde tenemos condiciones de suelos más anegados, suelos salinos y demás, es explicativa. En condiciones planas, es incompleto. ¿No es cierto incompleto? Ahora ustedes van a tener esa situación. Están en una escala de 1.500.000, ni se ve el campo donde, ni se ve este lote. Y tienen información de suelo, pero el sector la dinámica del agua más el modelo del terreno y la lectura de los suelos, cuál suelo se ha desarrollado en una posición topográfica más elevada, una posición topográfica más baja, una clásica loma y media loma y bajo. Bueno, ustedes pueden hacer una aproximación de las propiedades y que en este caso es el camino para atrás. Estamos haciendo desde el mapa de rendimiento la interpretación de los suelos. Todavía no está resuelto, sobre todo con el curso del año pasado. Bueno, era otra la dinámica y discutimos algunos trabajos que metían más propiedades del suelo en una bolsa estadística para encontrar correlaciones con el rendimiento y bueno, había de todo ahí, pero todavía ese tema no está resuelto y siempre la pregunta es cuánto es lo que es definitorio, ¿no? Por eso me gustó mucho este trabajo que encontré porque hace una mirada más amplia. Van a ver que le da mucha importancia al suelo, además me gusta porque una de las primeras razones que da de la causa de la variabilidad es la erosión, ¿cierto? La erosión hídrica le da mucha relevancia bueno, le da relevancia al suelo pero es una mirada más integral entonces lo que para hacer el proceso es decir, bueno, tengo una capa hago el proceso geostadístico y saco conclusiones de unidades de manejo y la información que disponemos indirecta no es suficiente y tengo dudas todavía de lo que sale a nivel de lo que son lo más cerca que tenemos es el VERIS o estos nuevos instrumentos pero es muy útil poder asociar esto para darle a esas unidades sentido de manejo sobre la base de información de suelo eso sí sirve me parece que esto es lo que es interesante más en esta instancia ustedes no van a poder meter una capa más para mejorar las unidades de manejo que salen de ese mapa de rendimiento pero sí a las unidades que han identificado asociarlos a propiedades de suelo para poder plantear situaciones de manejo eso lo hemos hecho en otros cursos bueno lo hemos hecho en otros cursos el primer curso que dimos de esto te acordás Gabriel que fuimos al campo fuimos al campo hicimos las determinaciones de suelo vinimos y después hicimos el mapa de suelo que ese sería el mapa de rinde fue el último fue el último esa sería la condición adecuada bueno acá hacemos un camino al inverso un camino al inverso ¿no? y además para que le encuentre sentido a 370 horas de suelo que han cursado si no claro para que le encuentre en algún sentido bueno entre los sentidos yo creo que parte del ejercicio que tienen que hacer en esto que le propones vos es entender cómo el funcionalismo del suelo en cada sector del lote 14 fue alterado por los factores de génesis de ese suelo ahí tienen los 5 factores formadores del suelo se acomodan algunos cambian bueno los que cambian porque cambian y que cambia del funcionalismo ese enfoque para mí es altamente consistente no solo para este para cualquier lote entonces hay que hacer ese ejercicio porque por más capas que tengamos por más numerito y por más digital que sea todo por suerte todavía creo yo que hacen falta ingenieros agrónomos y los ingenieros agrónomos son los capaces de hacer eso porque además a eso agregamos la complejidad de que hay un productor en un pecuario inserto en una sociedad y todo eso lleva a que todo ese proceso se cambie entonces es difícil modelar eso por eso necesitamos un ser humano para hacer ese análisis si no cerremos la facultad bueno pueden ir a leer nomás ahí les quiero compartir en la pantalla para que vean es un artículo técnico no tiene el papel es muy es muy fluida bastante muy fluida la lectura y van a ver que muchas de las cosas que ya charlamos en algunos de los teóricos están reflejadas en este documento los factores de la variabilidad bueno no es complejo leerlo y las preguntas que están al final son bastante sencillas también y en cierta forma algunas de ellas ya las hemos ido respondiendo en los diferentes prácticos pero básicamente por ejemplo la pregunta 7 nombre dos ejemplos de factores bióticos que causan variabilidad en la producción del lote son muy sencillas las preguntas no se no se no se no se mareen pero lo importante me parece muy interesante el trabajo para después de haber hecho 6 prácticos manejando un montón de información del mismo lote y de hecho de haber hecho todo el proceso de trabajo con software de información geográfica ya le empezamos a meter agronomía en algunos prácticos anteriores pero bueno este es bastante interesante para tratar de meterle a todas esas zonas y esas cosas que estamos haciendo todos los conocimientos que ya adquirimos en la carrera me parece excelente la idea bueno gente vale estamos entonces quedamos para el viernes abrimos una sesión ahí le dejé mi correo mándenme nomás en algún momento se los contestaré veo que acá hay varios estudiantes que están haciendo la materia de GPS imagen de satélite Pelegrino Reinfeld no me acuerdo quién más así que bueno estamos trabajando ahí también en ese algún día las haremos correlativas con esta es la idea y con la de Gis y con la de Gis bueno un gusto muchas gracias a los profes muchas gracias a ustedes por escucharnos y a trabajar con entusiasmo y hay que ir al campo para acá antes que te vayas hay una pregunta de uno que dice una actividad del práctico sería que en base a los dos tipos de suelo que hay en la cartografía identificar a qué suelo se corresponden en las zonas del lote sí y entender cómo funcionan y explicar el ritmo sí 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 exacto esa es la es la respuesta tiene que asociar el suelo tienen dos tipos de suelo asociarlo a las unidades que ustedes han este identificado ya y luego de ese suelo qué propiedades textura estructura profundidad de los carbonatos qué sé yo puede estar no se olviden del relieve por eso les marqué el modelo digital de elevaciones y que la dinámica del agua hay un componente que se llama escurrimiento y infiltración y drenaje excesivo bueno exacto bueno todas esas cosas entonces es identificar alguna de esas propiedades alguna estructural y una funcional bueno dice una funcional es el abastecimiento de agua eso y dentro del abastecimiento de agua cuáles son las estructurales que regulan ese proceso la textura es uno la granulometría es una entonces esa para 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 esas unidades que dice bueno estas dos unidades tienen este suelo esta unidad tiene este suelo y las propiedades que regulan el abastecimiento de agua para este es tal nivel de tal textura este otro tal otra textura punto eso es lo que tienen que hacer tienen que identificar del rango de variables que ahí enumeramos cuáles pueden estar regulando el rendimiento lo que no les pedimos que cuantifiquen es decir hacer la relación pero tienen el mapa de RIT lo pueden estimar si una pregunta es que esta zona tuvo mucho monte de hecho es uno de los pocos relictos de monte que quedan que están en ese mismo campo pero ese lote tiene más de 30 años de desmonte esa pregunta del delfino ahí no es decir el factor el desmonte es para otra escala de análisis no para ese lote si tiene 30 años de historia agrícola olvídate ya no hay más no hay más explicación no si podemos analizar a otra escala una escala de menor detalle yo de todas maneras les voy a dejar la presentación la voy a pasar a un pdf no estaba la presentación en la también en el Evelia de lo que o no de la clase el arroyo que pasa al oeste del lote del arroyo Chacán en realidad es un arroyo que junta el salado con el dulce pero ahí no hay suelo con dinámica hidrolomórfica ni nada no en este campo no un poco más arriba del campo sí pero ese si te interesa Américo ese campo al tener el monte nativo todavía bastante intacto porque no hay más hacienda hace muchos años podría tener una condición de monte y agricultura histórica o para cualquier cosa que se quiera bueno pero no es para el práctico no no es para el práctico pero me acordé viste que los viejos somos así cuando nos acordamos algo no nos queremos perder viejo bien tiene algo más chico no bueno lo liberamos Américo entonces gracias compañero gracias Américo hasta luego cuídese Guille querés que comentemos algo del tema del miércoles que viene o ya hiciste todas las preguntas palabras al inicio pero recordar entonces hoy a las 6 de la tarde vence el práctico 6 ahora voy a terminar de arreglar con Américo con Pocho de que estén las presentaciones de lo que acabo de dar y que esté bien clara la consigna abrir la actividad para que puedan consultar el viernes entonces dos y media con el mismo link de hoy guárdenselo en algún documento van a poder entrar a la consulta traten de tener bastante avanzado por favor trabajen en grupo traten de juntarse ya sé que no se pueden juntar pero júntense aunque sea en la virtualidad sería bueno lograr algún grado de interacción entre ustedes sobre todo también por el tema que si alguno entiende más o menos inglés que otro si no saben cómo comunicarse o no conocen a nadie en el mail en el listado de contactos de Belia están sus datos así que se pueden escribir por ahí para hacer los grupos pero bueno una cosa Guille había 16 trabajos de zonificación entregados y vence hoy lo cual suena a que venimos medio mal hay problemas trancas los que están acá seguramente son los únicos que lo entregaron como viene la mano los escucho pregan sus micrófonos y hablen o estaban esperando a ver si decíamos la respuesta mágica yo ahí justo puse si alguien tiene una consulta que me avise del práctico 6 en general los problemas que estuve viendo son siempre los mismos ¿y cuáles son Ceci? no hay algunos chicos que cuando hacen el CCB lo meten a Fast Mapping y dan los índices de manera inversa como nos daban a nosotros en un principio yo a todos esos chicos les fui pidiendo los CSV y no sé por qué los corre y sí dan al revés lo que hice bueno en esos casos es pasarle un CSV para que vea como en el tutorial a simple vista no tienen ningún error ni grandes diferencias después otro error recurrente es que cuando van a unirlas que hacen la zonificación a mano a veces quedan microzonas muy chiquititas que uno no las ve quedan sin nombre y cuando quiere disolver aparece que hay un error de geometría en ese caso o vuelven a hacer el mapa de zonas o si no ahí yo subí en el foro la solución que es ir a la caja a procesos caja de herramientas corregir geometrías y hay una herramienta que permite corregir eso y ya se corrige con esa herramienta y a partir de ahí ya pueden disolver y seguir con el mapa sin problema esos son los principales después algunos que no podían abrir los TXT pero bueno es simplemente que el TXT no es separador por coma sino que está separado por tabuladores entonces hay que cambiar el separador es el otro error recurrente Sí, buenas tardes a todos hay una de las cosas que para sumarte hay para que no te olvides muchas veces pasa de una forma lo que estás diciendo Ceci del tema de la ambientación y cuando armás las ambientaciones a mano te suele quedar en las cerradas de polígonos ambientes muy muy chiquititos que no se ven y cuando los seleccionás no los ves y lo querés buscar y no lo ves una forma también de solucionar ese problema es poniéndole la superficie a los polígonos y seleccionás por superficies menores a 0,1 a 0,1 hectárea por ejemplo muy chiquitas y las borrás y las borrás directamente eliminás superficies muy muy chiquitas entonces porque hay veces que como se hace imposible buscarlas porque son esquinitas son cierres son polígonos muy muy chiquitos no se encuentran por más que lo busques por todas las esquinas no los lográs encontrar y renegás y lo terminás y es como dice Ceci lo que acaba de decir te tira un error porque ese campo lo tenés lo tenés en nulo o le pones valores pero no lo terminás encontrando y una forma de solucionarlo es así claramente ven después otro de los errores perdón es cuando van a fast mapping si en algunas cuando se hizo la cuadrícula en algún campo no tildaron la opción de que de que borre aquellos elementos que no tienen valor crea campos nulos claro o fast mapping te da un error directamente no lo analices otro de los errores y después por ahí porque vienen algunos casos de chicos que han entregado el práctico con los índices digamos inversos donde había que elegir dos zonas en esos casos si uno siguió bien el procedimiento y eligió las dos zonas y continuó el proceso con dos zonas no va a estar mal ahora si el índice le decía dos zonas pero siguen por cuatro porque el tutorial dijo cuatro eso va a estar para desaprobado y para rehacer porque una cosa es seguir lo que se debe hacer que son los índices y otra cosa es recuerden siempre que en estos índices cuanto menor valor mejor o sea la técnica está diseñada para que el índice a menor valor sea el que genera la mayor la mejor solidificación entonces si el menor valor es para dos zonas no podemos después presentar un informe con cuatro porque los resultados te daban para dos que pueden ser algún problema por el cual llegaste a dos ok pero no sigas cometiendo errores después habría que discutir si por qué esa planilla da un resultado distinto si es que la planilla es exactamente igual porque no se la pasas a Rafa para que le haga una resta de matricial nunca se la paso el tema que nunca va a ser exactamente igual porque nosotros partimos de una cuadrícula que la elegimos a mano alrededor del lote entonces yo podría agarrar un bordecito otro agarrar de más lejos entonces nunca es exactamente igual por eso puede haber algunos chicos me dicen que los índices tenían pequeñas diferencias puede ser que sea eso y no digamos pero la tendencia pero pero tendría que seguir dando cuatro pero tendría que seguir dando cuatro yo iba a hablar con Pablo por qué por qué puede ser eso sí y lo otro que le quería decir de los chicos que un chico me escribió que si bien da cuatro a veces queda dudoso entre dos y cuatro y es verdad en ese caso lo que uno debería hacer es o agregar más capas de información y ver qué pasa y sí y después de eso ir al campo y aplicar lógica agronómica si son dos zonas o cuatro zonas y después te falta una ¿cuál? cuanto menos suena mejor cuanto menos suena mejor pero hay discusiones internas con esa no bueno pero según según el trabajo original era lo que decía pero bueno pero claro la discusión a la larga más información o ir al campo y discutirse agronómicamente si son cuatro o dos exactamente la discusión es agronómica así que bueno me pareció interesante el chico que me rescató eso digamos que si bien da cuatro pero también podrían ser dos sí y cuatro y cuatro pueden no justificarse a la hora de cambiar algo alguna decisión de manejo esta la experiencia del agrónomo es la que va a decidir eso por eso me gusta mucho a mí eso por eso estoy tan en contra de lo que se automatiza todo este proceso bien queda algo más ya los que están acá lo hicieron o quien no quien de ustedes no entregó el 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 que no lo entregó el que no lo entregó levante la manito o levante la mano con el levantar mano ahí está levantaron la manito bárbaro ahí es otro más y no lo entregaron ¿por qué? porque no tuvieron tiempo porque le faltó un poquito dice yo alguno profe en el caso mío con esa parte que le consulté con lo que está explicando ahí Cecilia esto va a estar bien y recién ahora lo estoy resolviendo y ya le avance bárbaro bueno excelente entonces lo pueden entregar Mayra ¿qué te pasó? no no yo ya lo tengo listo pero no lo entregué todavía porque siempre espero la consulta por las dudas pero ya lo tengo listo ahora lo entrego bueno ¿ahí me escuchan? sí no otra cosa que le quiero decir cuando le surjan errores y esto lo aprendí de Carlitos si uno googlea el error que le aparece le van a aparecer videos de YouTube con la solución de hecho muchas veces yo encuentro la solución así les van a aparecer foros porque los errores que aparecen son comunes y han pasado y el quantum uno encuentra muchísimo googleando los errores y encuentra la solución o sea no se cierren a me pasa esto pregunto a los profes pregunta gracias es muy interesante la aporte y una pregunta a los chicos ¿se han llamado entre ustedes para cuando se les ata la burra al palo? ¿o no? ¿hay interacción entre ustedes? tenemos un grupo y ahí preguntamos el whatsapp además de para hablar de nosotros ahí les anoté el foro de Gabriel Ortiz es un clásico para nosotros casi todo lo que se nos complicó en la vida con este tema no de estadística sino de GIS lo hemos resuelto en el foro de Gabriel Ortiz así que bueno de estadística es un poco más complejo el viernes entonces quedaría la consulta traten de tener fíjense que no es no es complicado lo que se está pidiendo es bastante el lunes va bueno va el lunes va además de vencer la entrega el lunes del documento que va a ser lo van a tener que subir todos con los nombres del grupo a las 2 de la tarde a la hora de clase van a presentar si pueden hacer una presentación con 2 o 3 diapos nada más mostrando los resultados de lo que de lo que y se sortea el mismo lunes todos llevan la presentación y vamos a sortear el azar 2 o 3 grupos y el resto va a hacer aportes perdón Guille y qué pasa con los que no están participando de esto es una buena pregunta Gabriel gracias vamos a tratar bueno acá cuántos hay 28 hoy llegamos 31 menos 5 26 estudiantes faltaban 20 yo no sé por qué los 20 que faltan no están es una buena pregunta alguien sabe de alguien que no se ha desconectado por qué situaciones no se conectan lo ideal sería que estos son horarios de clase y así como ustedes deberían ir a la universidad bueno no van pero están acá hagamos fácil perdóname Guillermo lo hacemos fácil el lunes es obligatorio el que no está conectado a Zoom pierde el curso se acabó así sencillo están de acuerdo se entendió ¿no? tienen un grupo de WhatsApp dice dice el profesor Gabriel Espósito que el lunes el que no está conectado a Zoom aunque sea con la almohada en la cara perdió el curso saludos en mi caso puede haber alguna complicación laboral bueno ustedes que están laborando lo hacemos de todas maneras está grabado seguramente más de uno lo ve grabado a esto que acabo de decir claro está grabado muy bien acá estoy yo entonces escuchame los profesionales hasta ahora tienen asistencia perfecta los que no están tienen asistencia perfecta son los estudiantes bueno entonces transformaríamos en obligatoria la sesión del lunes totalmente de acuerdo y ya para para hacernos los malos la del miércoles que va a ser el examen debería ser obligatoria también obligatoria así que la semana que viene que es la mi perdón en la del miércoles quiero ingresar al grupo de whatsapp quiere estar presente bueno ahí la ingeniera Sarleani quiere ingresar al grupo whatsapp no no mentira mentira no quiero más grupos de nada a ver vamos a confiar simplemente el miércoles todos los que están con las cámaras apagadas lo que le vamos a pedir el miércoles es que nos veamos toda la cara mientras todos responden las 20 preguntas que le vamos a poner en la pantalla así que confiamos en es para poner un poco de presión a ver yo puedo entender Guillermo que alguien me dice no mira el internet que tengo es una porquería no puedo sostener una reunión en Zoom ok pero no nos avisaron eso no lo sé no hubo nadie que me haya dicho eso entonces lo que puedo entender es que no están y como no están decía el piste siempre que tengan problemas de conexión obviamente los vamos a tener en cuenta así que avisen hay un foro que es para todas estas cuestiones profe no voy a estar no tengo conexión las 3 de la tarde el pueblo es un desastre está todo el mundo con Netflix no anda bueno lo vamos a entender pero buscaremos otra opción nos llamamos por teléfono no sé hay otros alumnos que no están asistiendo y le mandamos las cosas con un link que descargan todo una vez por semana así que estamos haciendo cosas como para tratar de atender todas las demandas así que quedamos así traten de va a estar un poco más relajado este práctico no es tanto mecanicístico sino que van a tener que usar bastante la cabeza pero bueno nos vemos el viernes en consulta si no tienen nada más que aportar bien bueno está claro pongan en el grupo Florencia vos que estás en el grupo ahí de de whatsapp repasá esto que dije luna y miércoles obligatorio dicho por mí me puteo tranquilo a mí no me molestan los más mínimos el que no está dígale chau a las horitas va a estar todo en el en el Evelia esta tarde van a terminar de subir todo lo que tenemos que subir escrito formalmente como corresponde como dice un abrazo nos vemos bueno gracias gracias a todos chao 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 Gracias.